Docente en Magazine Arte y Cultura encartelera la película invitada Final Cat, Ladies and Gentlemen, de Giorgi Palfi, un director de cine húngaro que es el invitado de Eurocine en Colombia. Esta película se presenta dentro de una técnica bastante creativa. En ningún momento el director graba alguna imagen. Es una historia de amor construida con base en alrededor de 500 películas. Imágenes de filmes de todos los géneros le dan vida a esta interesante película. Final Cat, Ladies and Gentlemen, Docente en Magazine Arte y Cultura encartelera.